OMEGA, el dueño del flow ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas OMEGA, el dueño del flow Pa' mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas, linda mujer Yo no estoy solo, tú estás solo Dando vueltas me incomodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los megas no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos Le campeo, soy complejo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? ¿En dónde será que tú estás? DJ Ricky Lo hicimos de nuevo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Dile, dile ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Para mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Yo no estoy solo Tú estás solo Dando vueltas Me incomodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los megas no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos Le campeo, soy complejo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? Abra el día de cuidar de la vida no le número Tcemos Gracias.